En los panteones la muerte siempre está presente, extendiendo sus brazos e invitando a quienes visitan estos lugares a recordar que algún día tendremos una cita con ella, porque es inevitable ese destino. Aquella noche era muy fría y solitaria en el panteón municipal. Don Jaime estaba preparándose un café para así, dar inicio a su jornada como velador en aquel cementerio. Él puso su taza sobre la mesa y la llenó con agua caliente. Después virtió café y dos cucharadas de azúcar. Mientras meneaba el líquido con su otra mano acercaba un par de hojas de periódico que se dispondría a leer mientras bebía su café. Y comía también una concha de chocolate, pues tenía solo 30 minutos para que iniciara su primer rondín nocturno. Él ya llevaba trabajando ahí más de 5 años, así que ya se las sabía de todas a todas. En muchas ocasiones ya le había tocado vivir experiencias paranormales, que de inicio sí le provocaban mucho temor, pero con el tiempo se fue acostumbrando. Don Jaime ya había visto todo tipo de fantasmas, pero él se llevaba siempre su rosario bendito y siempre rezaba antes de salir a revisar en los alrededores de las tumbas. Por su parte Don Jaime era un hombre de 45 años y había estado librando una situación muy lamentable, pues uno de sus hijos, el menor, había estado enfermo desde hacía meses y había sido muy difícil dar con la causa de su enfermedad, pues Don Jaime y su esposa eran muy pobres si no tenían suficiente dinero para darle las atenciones médicas necesarias. Además, por si fuera poco, tenían otros cuatro hijos que también demandaban alimentos, ropa, escuela y otras atenciones. Aquella era una situación muy difícil, que a Don Jaime lo tenía muy angustiado, pues en el trabajo de velador que tenía, no le brindaban seguridad social y eso lo complicaba todo, pues también para su edad nadie quería contratarlo y brindarle las prestaciones laborales. Para él no quedaba de otra que seguir trabajando y esperanzado a que un milagro le salvara la vida a su hijo. Aquella noche al terminar su café, arrimó una bolsa donde metió las morusas de pan que cayeron sobre la mesa, después dobló los periódicos y los metió en una caja donde los almacenaban para después dárselos al pepenador que pasaba cada semana. Don Jaime se acomodó la chamarra, prendió la linterna, con su mano derecha sujetó el Cristo del Rosario que colgaba de su pecho y pidiendo a Dios su protección, fue que salió de la casetita de vigilancia para dar su primer rondín. El fuerte y frío viento le golpeaba en la cara, el aire removía el polvo y las hojas secas de los árboles que habían caído en aquel cementerio, pero fuera de eso, todo estaba muy sereno en el lugar, solo los pasos de Don Jaime azotaban la tierra y el pasto seco se hacía crujir. Así fue avanzando lentamente, adentrándose en la oscuridad que cubría todo el lugar. La luz de su linterna iluminaba las tumbas y una que otra vez a lo lejos, Don Jaime percibía ruidos pero nada fuera de lo normal. Ya estando a mitad del recorrido, Don Jaime comenzó a escuchar que los perros de los alrededores empezaron a ladrar muy fuerte. Eso le alteró porque cada vez que, en el pasado, se le apareció algún fantasma, los perros habían actuado de la misma forma. Don Jaime se puso en alerta y caminó con más cautela. Fue observando cuidadosamente hacia todas partes y fue así que notó que a unos 30 metros de distancia había una pequeña luz que se movía y que provenía de atrás de unas tumbas. Don Jaime supo que quizá no se trataba de fantasmas, pero sí de alguna persona que se había metido por la malla del panteón para hacer algún ritual de brujería. Aquello también era muy común y era muy molesto. Don Jaime buscó un par de piedras y apagó su linterna y se fue caminando hacia donde aquella luz provenía. Paso a paso y despacio se fue acercando, hasta que se dio cuenta que el intruso que estaba en el panteón se trataba de una mujer. Él, antes de sorprenderla, pudo observar que se trataba realmente de una bruja que estaba enterrando algo justo al lado de una tumba, pues con una pequeña herramienta estaba cavando un hoyo y removiendo la tierra. Junto a ella había una lámpara de esas antiguas de cristal que eran a base de algún solvente o petróleo, y a un lado de la lámpara había una estatuilla de la Santa Muerte que contemplaba la escena. Aquella bruja escarbaba y rezaba, mientras que metía en el hoyo una bolsa negra. En eso Don Jaime se dejó ver ante la bruja y le dice, A ver, a ver, ¿qué está haciendo usted? ¿Quién la dejó entrar? Será mejor que agarre sus cosas y se lleve sus chingaderas para otra parte. La mujer se asustó un poco porque Don Jaime se le acercó amenazándola de aventarle una roca, pero la mujer le respondió, Espérese señor, le pido que no me lastime. Sé que lo que está viendo puede asustarle, pero le aseguro que no es lo que piensa. Yo no pretendo hacer brujería para dañar a nadie, sino todo lo contrario. Don Jaime no quiso escuchar y le dice, Asustarme a mí, no diga pendejadas y mejor hágame caso porque si no, llamaré a una patrulla o peor aún, la voy a sacar a patadas, al cabo que para eso me pagan. La bruja se sentía cada vez más intimidada pero le dijo, No se fíe señor, yo me puedo ir por mi propio pie, solo le ruego me permita terminar mi trabajo y le aseguro que nunca más le molestaré. Además, vea usted, no he venido a profanar tumbas ni a robar, nada de eso. Solo venimos mi santita muerte y yo a cerrar un trabajo para ayudar a alguien. Don Jaime no se estaba creyendo nada de aquello y le dice, Usted no me está escuchando, ¿verdad? Usted cree que estoy jugando, pero nada de eso, así que me levanta su desmadre y se me larga. La bruja agachó la cabeza sintiendo un poco de temor ante las amenazas de don Jaime, pero después argumentó, Claro que lo escucho bien señor, lo escucho perfectamente, tanto así que puedo saber lo que pasa por su mente, por su corazón, puedo saber qué es lo que le está provocando esa ira contenida. Y puedo darme cuenta que todo es a causa de la enfermedad de su hijo. Usted está molesto con la vida, molesto con Dios, con usted mismo. Se siente fracasado por no ser capaz de ayudar a su hijo. Ante las palabras de la bruja, don Jaime se comenzó a molestar. ¿Pero usted cómo sabe eso? ¿Quién le dio esos chismes? Pinche vieja, ya mejor lárguese o le llamaré a la patrulla. Aquella bruja se le quedó viendo y le dijo con un tono sereno, No se altere señor, mejor permítame hacer un trato con usted. Si me deja terminar lo que estoy haciendo aquí, yo le prometo que le pediré a mi santísima muerte que interceda por usted, por la salud de su hijo. Él aún tiene esperanzas, pero dudo mucho que usted pueda hacer algo por él. Solo mírese, usted ya está acabado. La vida ya le está pesando mucho, ya hasta ganas tiene de morirse. Mejor perdónese, porque nada de lo que está pasando es su culpa. Y por favor ayúdeme, déjeme terminar esto y yo le ayudaré. Verá que mi santísima es bien milagrosa. Don Jaime estaba a punto de lanzarle una piedra a la mujer, pero en ese momento, él sintió un viento helado que le recorrió el cuerpo, como un escalofrío, pero lo sentía distinto, como si unas manos heladas le hubieran recorrido y acariciado el cuerpo. Y de estar escuchando a la bruja, su actitud cambió en un instante, y con voz afligida y rendida dijo, Bueno, la verdad le pido perdón, es que ya no sé qué hacer. Mi hijo se está muriendo, ya no le queda tiempo. Me siento cansado de este maldito trabajo, me siento cansado de todo. Ya perdí la fe. Le he pedido mucho a Dios que nos ayude, que me lo cure, pero nada mejora. Si le soy honesto, tampoco creo en lo que usted me ofrece, pero está bien. Usted no suena a ser una mala persona. Le pido nuevamente una disculpa, pero también comprenda que solo estoy haciendo mi trabajo. La bruja entendió la tristeza que ocurría dentro del corazón de don Jaime y le dice, Usted tampoco me parece que sea un mal hombre. Lo ha dado todo por su hijo, pero esto ya no queda en usted. Así es a veces la vida. Y le pido que tampoco culpe a Dios. Él hace cosas que pueden parecer inexplicables, pero al final en la vida todo ocurre por algo. Muchas personas vienen a la tierra a ser maestros, y su hijo estoy seguro que es uno. Antes de que la bruja terminara, don Jaime la interrumpió. No diga esas cosas. ¿Cómo que mi hijo viene a ser un maestro? ¿Maestro de qué o qué? La bruja comprendió que don Jaime no entendía nada. Esto es más profundo de lo que usted piensa, pero si ustedes en su familia no son capaces de ver lo que está pasando con los ojos del alma, ustedes nunca entenderán la lección de vida que representa lo que le está pasando a su hijo, y entonces su muerte será en vano. Don Jaime ya se sentía un poco fastidiado de escuchar tantas palabras y contestó, Mire, la verdad no entiendo nada de lo que me está diciendo. ¿Por qué mejor no me dice qué es lo que necesita que le dé? Y usted me ayuda con su santa muerte, y le pide que me salve a mi hijo. Yo estaría dispuesto a vender mi alma y quemarme en el infierno para que mi hijo se salve. Se lo digo en serio. La bruja supo que don Jaime estaba hablando en serio y le respondió, y yo le creo de verdad, lo puedo sentir. Me gusta esa confianza que tiene cuando habla, también a mi santísima muerte le gusta mucho esa fe. Mire, tome esta estatuilla y llévela con usted, consérvela, se la regalo. Le pido que le rece todas las noches y nunca le falle. A mi santísima no le gusta eso. Entréguele su fe, su alma, por decirlo de alguna manera. Pero ya verá que ella no es mala, ella es bondad pura. Yo me encargaré de lo demás. Solo le pido que si tiene algún objeto de su hijo me lo entregue, para así yo poder hacer un trabajo de brujería. Don Jaime tomó la estatuilla y buscó en sus bolsillos dentro de su billetera, y sacó una foto pequeña de su hijo y se la entregó a la bruja, y le dijo que el niño se llamaba Carlitos, que tenía nueve años. La bruja tomó aquello en sus manos y expresó, le agradezco de verdad, señor, por su amabilidad, por su comprensión y por dejarme terminar mi trabajo de esta noche. Con ello usted está ayudando a dos personas a salvarse, y antes de que se vaya, recuérdelo bien. Debe tener fe hasta el último instante. A mi santísima no le gusta que la desprecien, ella puede ser vengativa. Así que le aconsejo también ser cuidadoso en ese sentido. Pero créame y confíe en que las cosas estarán bien. Eso sí, también, en ocasiones los favores de la santa tienen un precio. Eso sí yo no se lo puedo asegurar, pero muchas veces, en los casos más fuertes. Incluso una vida se paga con una vida. Pero eso ya no queda en mí, ya depende de mi santita. Don Jaime se sintió un poquito intimidado ante lo que la bruja le decía, pero se despidió. No pues, yo le doy las gracias, y le prometo que tendré mucha fe. Yo lo que sea con tal de que mi hijo se salve. Ahora me retiro. Tengo que seguir dando mi rondín. Y solo le pido algo, no se demore mucho, porque podría meterme en problemas. Acabe rápido su trabajo y váyase. Don Jaime se retiró caminando hacia la casetita, con su estatuilla de la santa muerte en las manos. Al llegar al momento de salir de su jornada ya cuando amaneció, Don Jaime se fue a su casa, y le platicó todo a su esposa. Y juntos comenzaron a rezarle a la santa muerte cada noche, con toda la fe de su corazón. La familia de Don Jaime eran muy pobres, de verdad lo estaban pasando muy mal, y más de ver que con los días el pequeño Carlito se ponía más enfermo. Esto comenzó a provocar que Don Jaime fuera perdiendo la fe, que comenzara a dudar de que la santa muerte de verdad los estaba ayudando con la situación del niño. Además la bruja nunca le dio seña de dónde encontrarla para poder confirmar si se había hecho el trabajo que ella prometió. Todo esto estaba frustrando a Don Jaime. Las cosas se pondrían peor. Una noche que el niño se puso muy mal, tanto así que parecía que ya no iba a pasar la noche. Don Jaime se sintió ignorado por la santísima muerte, y este, con su corazón lleno de impotencia y odio, fue a donde la estatuilla estaba, y la tomó en sus manos, y comenzó a maldecir a la santísima. Comenzó a blasfemar en su contra. Al final, la lanzó contra el piso, provocando que la estatuilla se rompiera por completo. Don Jaime lloraba, y decía que ya no creía en Dios, ni en la santa muerte, ni en nada. El pobre hombre lloraba y repetía, maldita santa muerte, yo te dije que incluso te entregaba mi vida, con tal de que salvaras a mi hijo, pero me ignoraste. Tú no eres real, no existes, tú no eres nada. A ver, ¿por qué no me demuestras que de verdad existes? Llévame a mí, yo te entrego mi vida, pero sálvala de mi hijo, no me ignores, por favor. Después de eso, don Jaime se salió y compró una botella de tequila. Se sentó en una esquina a bebérsela. Él le daba grandes tragos con desesperación, pues él quería ya evadir su realidad, olvidarse un rato de todo el infierno que estaba viviendo, no importándole que su hijo ya estuviera muriendo en casa. Él se puso tan borracho, pues no estaba acostumbrado a beber esas cantidades de alcohol. Terminó tan mal, que acabó tirado a la orilla de un boulevard completamente inconsciente. Mientras tanto, en su casa, el pequeño Carlitos estaba muy mal, y comenzó a vomitar mucho. Tanto así, que la madre le arrimaba cubetas para que no tuviera que moverse de la cama. La madre del niño pronto se sintió extrañada, de que el pequeño vomitó una especie de bola de carne de color negro. Tenía un aspecto muy desagradable y pestilente. Pero, después de vomitarlo, es como si Carlitos se hubiera sentido mejor, y por fin se pudo quedar dormido. La madre del niño se quedó cuidándolo toda la noche, angustiada porque don Jaime no más no llegaba. Amaneció y el hombre no más no apareció. La pobre señora apenas estaba por irse a dormir a su cama cuando tocaron a la puerta. Se trataba de un par de policías que le pedían los acompañara porque habían encontrado el cuerpo de don Jaime sin vida en plena calle. La pobre mujer estalló en una crisis de nervios y los policías la llevaron a reconocer el cadáver. Le explicaron que el hombre había muerto porque se ahogó con su propio vómito la noche anterior a causa del exceso de alcohol que había en su cuerpo. El pobre don Jaime estaba tan perdido que ni siquiera debió darse cuenta de que murió. Esa noche se dio un funeral en la casa de don Jaime y los vecinos cooperaron para pagar los gastos del entierro. Su familia estaba muy triste. Sin embargo, con los días, esa tristeza se fue retornando en alegría de ver que Carlitos se fue recuperando de su salud. Al parecer la bola de carne que vomitó la noche que don Jaime murió contenía el mal que lo había enfermado. Eso no había sido casualidad. Don Jaime retó y ofreció su vida a la Santa Muerte a cambio de que su hijo se salvara. Y la Santa sabía muy bien en qué momento debía hacer el milagro. En qué momento el trabajo de brujería que aquella mujer hizo tendría su efecto. Quizá el precio a pagar no hubiese sido tan alto, no hubiera sido de una vida. Pero don Jaime perdió la fe en el último momento, justo cuando debió ser mayor la fuerza de su creencia. Carlos ahora ya siendo un hombre, sabe bien de todo esto que ocurrió. Y su madre sigue siendo creyente de la fe de la Santa Muerte, porque al abrirle los brazos a la vida, su familia pudo recibir esa gran bendición. Con la Santa Muerte no se juega, porque ella sabe muy bien cómo ayudar, pero también cobra muy caro los favores y la deslealtad. Tal y como en este caso ocurrió con don Jaime, el velador.